...para este misterio de la Santa Veracruz, en este caso del Cristo de la Esperanza. Bueno, pues aquí se acerca hasta esa puerta. Y ya comienza, pues, a recibir, estamos escuchando de fondo. Estamos escuchando a Eduardo Viemann, que, por cierto, está viviendo una Semana Santa, pues, un tanto triste, si se puede decir así, por el fallecimiento de su padre. Muy reciente, además. Con lo cual, bueno, pues le mandamos un saludo hoy. Ya lo hicimos en días anteriores, pero hoy lo volvemos a reiterar. Aquí estamos viendo ya a José Luis, el primero de los pasos, que está ya prácticamente en la calle. El misterio está quedando muy bonito, todo el canasto del papa. Y los faldones, tanto lo que es respiradero, forman parte de un conjunto del respiradero y del faldón, todos en paños. Y eso no es floral, pues, con eso del lecho de cuero, que es característico también de unos años para acá, Eduardo, de este paso de misterio. Bueno, pues, media cofradía, se puede decir que está ya en la calle, tomando forma este jueves santo. Un diálogo con el Cristo de la Esperanza, con el Señor. Y en otro una actitud de no quiero ni mirarte, mirando hacia otra parte, hacia abajo de la columna. Enfadado con el mismo, creo. Comienza ese paso firme, pero seguro. Una forma de andar, un paso largo, rechegado, de avanzar los metros de la cofradía, yo creo que es importante. La cofradía, sobre todo en esas salitas, porque hay que pensar que también hay que darle salita a los hermanos del cuerpo de Nazareno, del tramo de palio. Y evidentemente, pues, que salga María Santísima de las lágrimas que va en su paso al palio de atrás. Cruz con manga, que ya saben pocas. La cruz, lo que es la cruz parroquial. Es que cada uno tiene su particularidad. En nuestras hermandades hay mucha diversidad. Antes veíamos lo que tú comentabas del cenatus. Unos con denario, otros sin denario. Sin el ave los tiene como banderola, otros como sin pecados. O sea, hay una diversidad, yo creo que cada uno es de los estilos de las cofradías, las que han decidido, lo han antepasado a la hora de la fundación y de tomar decisiones de la misma. Y en el formato, pues, lo que comentábamos antes, el paso lo hemos visto, que es el canasto dorado. Y luego lo que es el baquetón y el respiradero es un todo. No tiene parte del canasto y luego respiradero más el faldón, sino que el faldón y el respiradero lo hacen todo uno. Y hablando de esos detalles, os olvidéis, por ejemplo, hoy, desde la Basílica...